¡Hola! Bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Pilar Hernández, la brujilliza mayor, y pues en esta ocasión te traigo una iniciativa por parte de Miss Jani, este Jani es teacher, está en constante movimiento en esto de las redes sociales para incentivarnos en el compartir, en el ayudar, en el poder dar a conocer cosas y formas de bordar de una manera diferente, y esta ocasión pues no va a ser la excepción. Te presento, tengo un paquetito por aquí, aquí está un paquetito, y me acaba de llegar, honestamente nada más lo abrí de esta parte, pero no lo ha abierto. ¿Sabes qué? Le voy a quitar aquí donde trae el domicilio para poderlo poner aquí, así. Y bueno, te platico de qué va este paquetito, esto que Jani nos motivó a hacer. Pues bueno, se le ocurrió, no sé si estrictamente a ella o alguna de las chicas, pero se les ocurrió hacer un intercambio navideño. Entonces, bueno, las bases serán de que enviara cinco madejas de hilo, ya pudiera ser CXC, DMC, Anchor, JP Coats, algún hilo teñido, algún tipo de hilo para compartir. Yo estuve enviando de la gama de JP Coats. Como me gustaron mucho, quise que la otra persona los conociera también. Así es de que elegí algunos. Por aquí te van a ir apareciendo los videítos. Elegí los cinco. Mamá me trajo unas, ¿cómo se llaman? Unas postales de Navidad de allá de Estados Unidos. Mi tía está inscrita en una cosa de estas de la iglesia. Entonces le mandan las tarjetitas y calcamonías y cosas así de la iglesia. Entonces, pues se me hizo una muy buena idea para yo enviar estas postales. Y bueno, pues fui a enviar mi paquetito con las madejas, mi cartita y todo. De una vez aproveché y envié los recuerditos que di para el cuarto encuentro de bordadores. De una vez los llevé de las personitas que me lo pidieron. Dije, pues aprovecho. Entonces se los mandé en una postal. Ya por ahí me dijeron una de ellas que ya lo recibió. Estoy a la espera de las otras chicas que no me han avisado si ya les llegó o no. Pero bueno, entonces las bases de este intercambio era de que eran las cinco madejas de alguna de estas marcas. Tenías que informarle a Yanny que participabas y pues de una vez mandarle tu domicilio y todo para que te pudiera poner en esto del intercambio. También otra de las bases era que teníamos hasta el 15 de noviembre para enviar el domicilio y decir que participaba. Se lo tenemos que mandar a Yanny. Después, el 20 de noviembre, ella nos iba a avisar quién era nuestra amiga secreta o amigo secreto. Y la fecha límite para enviar los hilos era el 30 de noviembre para que en diciembre nos llegaran a todas y pues tener este intercambio navideño. A mí me llegó antes, este llegó ahí a la papelería. Por lo regular pongo ese domicilio para que se me haga más fácil, pues ahí siempre está mi hermana y está en la papelería. Aparte de que el señor cartero que le toca esa zona ya nos conoce y cuando no estamos se los deja a una tienda que está así enfrente de la papelería. Y bueno, pues les platiqué ya todo el contexto, todo el antecedente del porqué de este paquetito. Y pues les voy a dar las gracias a Maritere Noriega. Muchísimas gracias. Ella fue quien me envió. Te lo agradezco muchísimo. Yo sé que me van a gustar. No lo he visto, pero yo sé que me van a gustar genuinamente y 100%. Entonces, junto a ustedes voy a abrir el paquete. Les digo que no lo se ha abierto. Se sienten varias cositas. Voy a sacar este. Miren, Maritere Noriega. ¡Wow! Si esa es su letra, está súper bonita. Qué bonito escribe. Si es que lo hizo a mano. Y bueno, pues me envió una cartita. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Me gustan mucho las cartitas. Y luego con esa letra tan bonita, aún más. Vean, me envió dos enhebradores. Estos de... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les dicen? De sombrilla. Vean. ¡Wow! ¡Qué bonito! Los voy a poner por aquí. Aquí está. Y dice, Pili, confío. Disfrutes estas madejitas. Un abrazo enorme, Maritere. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Las voy a disfrutar. Y ve. Me mandó estos huesitos de madera. Están súper bonitos. Mira. Son de estos de... Como de MDF. Muchísimas, muchísimas gracias. Esta letra me encantó. Mira. Si la escribiste tú o usted... Le voy a hablar de usted. Si la escribe usted. ¡Qué bonita letra tiene! Honestamente, muy, muy bonita. Aquí lo voy a poner. Y vamos a ver. El sobre este ya no trae nada. Y aquí vienen los hilitos. ¡Uy! ¡Qué emoción! Vamos a ver. ¡Uy! ¡Qué bonitos! ¡Ay, Maritere! Me envió de más. Mira. Y son de MC. Ahorita voy a revisar si los tengo en mi colección para ponerlos en mi caja de hilos repetidos. Y si no, pues para embobinarlos. Me mandó el 727. Este amarillo es súper bonito. Está precioso. Mira. A mí todos los hilos me encantan. Y a todos les voy a decir que qué bonito. ¡37.56! Este lo acabo de comprar. ¡9.22! Este naranjita. Este... A ver este. ¡7.47! Mira. Es un azulito. Este rojito está súper bonito. El 321. En la cámara se ve de otro rojo. Pero es un rojo súper bonito. Este, mira. Me los envió todos de DMC. Muchísimas gracias. ¡37.90! Este no puede faltar. Sobre todo si te gusta hacer gráficos de verbaco. El 37.90 no te debe de faltar. Es un color que lo utiliza muchísimo. Esa casa de diseño de gráficos. ¡38.30! Mira. ¡Qué bonito color! Este otro. 38.65. Creo que también este lo acabo de comprar. Creo. ¡Uy! Este verde está súper bonito. ¡30.12! ¡Qué bonito color! Mira. ¡Ay, Maritere! Me enviaste muchas cosas. 8.28. ¡Wow! ¡Qué bonito! Este azul bebecito está súper bonito. Y este otro hilo que es de la línea de Coloris. 45.23. Este trae café morado, azul, amarillito. Está súper bonito. Vean. Creo que este no lo tengo. Se me hace que no. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y pues ya todos estos se suman a mi colección. De verdad, Maritere. Muchísimas, muchísimas gracias. Dos, cuatro, seis, ocho. ¡Diez madejas me enviaste! Más este Coloris, más los huesitos. De verdad, te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Me súper encanta este tipo de actividades. Y mientras pueda, pues voy a seguir participando. Nada más que sí, sí un reclamo. ¡Ah! ¡No se crean! Ya no voy a confiar en que solo van a hacer las cosas como dice la convocatoria. Porque pues yo nada más envié las cinco madejas. Y ahora me siento mal al recibir tanta cosa bonita. Lo bueno es que tengo el domicilio de la personita a la que me tocó regalarle. Entonces, pues, puedo ver la manera de hacerle llegar más cosas. Ya no voy a confiar en ustedes, muchachonas. Me pasó lo mismo en el intercambio del año pasado. En el encuentro de bordadores. Yo llevé mi bordadito. Y súper sencillo. Y qué cosas tan bonitas hacen. Así es de que ya no voy a confiar en ustedes. Si dice cinco madejas, voy a abandonar veinte. Pero bueno. Y pues, Maritere, muchísimas gracias por tu regalo. Me ha gustado muchísimo. Y claro, claro que sí lo voy a disfrutar. A Miss Yanny también. Muchísimas gracias por este tipo de actividades que nos hacen recordar. El compartir. El estar unas con las otras. El tener esta hermandad y esta comunidad tan bonita que ha construido. Yo siempre lo he dicho. Que la comunidad se construye a base de una persona que nos sepa guiar. Y que sepa tener esa mente tan creativa. De ponernos a hacer cosas. Este, de ponernos a participar. Obviamente todo esto es si tú quieres. Este, este tipo de cosas que a cada rato nos recuerda. De que esta comunidad del punto de cruz es muy bonita. Y debemos de dejar de lado siempre. Todo aquello malo. Aquellas intrigas. Aquellas cosas que no quepan dentro de esto que es el punto de cruz. Y pues yo te, yo te digo que recuerdes que el punto de cruz es un hobby. No te lo tomes tan en serio. Esto también de hacer videos para mí es un hobby. Hay cosas que no me las tomo tan en serio. Me gusta venir y disfrutar, jugar con ustedes. Y pues sacarlas un poquito de la realidad que de repente vivimos. Este, hay días bonitos. Hay otros días no tanto. Pero todos debemos de aprender. Y por lo pronto yo me voy a poner muy, muy feliz. A embobinar, a marcar, a guardar. A hacer lo que tengo que hacer con estas bonitas madejas. Y pues otra vez Maritela, muchísimas gracias. Gracias a Yanni. Yo me despido. Soy Pili Hernández, la brujilliza mayor. No olvides suscribirte en un botoncito rojo que está aquí abajo. Un ladito está la campanita. Pícale ahí para que te lleguen todas las notificaciones. No olvides dejar tu like. Y al final te va a aparecer por aquí en el centro del canal de Wiri Wiri con papas. Los dos videos anteriores por si te perdiste alguno. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.